Aplauden Puerto Progreso el inicio del Festival de la Veda en Yucatán, la cual se pretende promocionar las diversas actividades ecoturísticas de la región para que pescadores puedan obtener ingresos alternativos. En entrevista para Clipse Televisión, el alcalde de la entidad, Julián Zacarías, dijo que con esta iniciativa del gobernador Mauricio Vila, lugares como el Corchito, el Malecón Tradicional e Internacional, podrán ser un punto de reunión para visitantes extranjeros y nacionales, lo que beneficiará la derrama económica del municipio. Es una iniciativa excepcional, para mí es de suma importancia poder fomentar este tipo de eventos en el municipio de Progreso, hacer que la gente participe, que vaya a conocer el Corchito, que vaya al Malecón, que vayan a diferentes eventos que nosotros como municipio estaremos fomentando, tal vez como el del baile que se hace en el muelle de chocolate, que estuvimos haciéndolo en el mes de diciembre. Por otra parte, con la instalación de la Comisión Especial Impulso al Turismo, el primer edil dijo que ha llegado del crecimiento del puerto como puerta de entrada al turismo internacional. La puerta de entrada para conocer el estado de Yucatán es progreso, entonces una de las ventajas ahí es que ha llegado el tiempo de progreso, ha llegado el momento en el que hay que invertirle, y ahí ha llegado el momento en el que hay que hacerlo crecer, hay que cuidarlo con mucho cariño, hay que hacer que los proyectos sean proyectos que tengan futuro, proyectos sustentables, para poder detonar el desarrollo del municipio en materia turística. Reportó por Eclipse Televisión, El González. Eclipse Televisión, El González.